Esta noche, Noa Nibia nos presenta un mensaje de la princesa masólica, de la madre naturaleza. Esta noche, Nibia lleva consigo un traje de Baja y Cotuna color verde, representando las grandes montañas y selvas de nuestra comunidad. Su falda de color blanco simboliza la pureza de los ríos, cascadas y lagos de Cuchapama. También acompaña en sus manos una mukawa o cuya, de la cual grandes mujeres lideresas han hecho beber a grandes hombres y mujeres valientes para poder seguir forjando el desarrollo en la comunidad. Al igual que en sus pies lleva brazaletes y en sus manos también las tobilleras. Esta noche nos presenta la elaboración de la maquina Cotuna por las manos de las mujeres de nuestra comunidad. Con ustedes, Noa Nibia, representante...